Ando moca, moca. Vivimos en una jongla, donde todo puede pasar. Por eso yo. Ya ando moca en palabras mágicas activo Y no es por miedo, es porque ya no confío. Reale, hasta la muerte ilumina y no me viró y no salgo pa' la calle sin los míos. Es que yo ando moca, 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 moca. Es que yo ando moca, 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 y se pon yo ando moca porque ya no le confío. Ando moca, 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 moca. Y yo y no salgo pa' la calle sin los míos. Es que yo ando moca, 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 moca. Se pon yo ando moca porque yo a nadie confío. No creo en nadie porque me críe en la jungla. Selva de concreto donde cualquiera te tumba. La calle se echa a la pared de escuchar. Te hace como Chuck Naan, metió pa'l medio a Tupac. Ando hucho, no confío en nadie. Aquí el que anda contigo el caco te envenena. Son culebras que te envuelven, va a hacerte la vuelta. No tiene sangre, hoy lo corre por sus venas. Te frenan, te la vayan sin pena. Te frenan, te la vayan sin pena. Te frenan, te la vayan sin pena. Por el cielo ando moca en la calle donde sea. Es que yo ando moca, 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 moca. Es que yo ando moca, 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 moca. Se pon yo ando moca porque yo a nadie confío. Moca, 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 moca. Es que yo ando moca, 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 moca. Se pon yo ando moca porque yo a nadie confío. Pa' que llegue a mi casa que mejor llegue a la de yo. Yo siempre ando ready y la guaja la primero. Y me siempre cuida mi vida, le va a subir el pelo entero. Yo prefiero la prisión antes de irme al cementerio. Nosotros corremos calle y tenemos los contactos largos. Solo satapando, volando gorra del caco. Siempre moca activo, no confiamos en ningún pancho. Yo no soy un demonio, pero tampoco soy santo. Yo ando moca, en palabras mágicas activo. Y no es por miedo, es porque ya no confío. Real hasta la muerte, iluminate y no me viro. Y no salgo pa' la calle sin los míos. Es que yo ando moca, 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 moca. Y no salgo pa' la calle sin los míos. Es que yo ando moca, 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 moca. Se pon yo ando moca porque yo a nadie confío. Ando moca, 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 moca. Es que yo ando moca, 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 moca. Se pon yo ando moca porque yo a nadie confío. Ando moca, 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 moca. Lo que no son que se quiten. O lo quitamos. El pulgón es la casa. El compadre, Charlie Teniente. Que es lo que emite el labia. Wacky, el heredero. Free Chaco.